Música Que pedía permiso Y que bien que la sacó Pais La pelota le quedó a Villar Salgan, le dice, salgan Pero no sale nadie La pelota le quedó bollando Una ribita del travesaño Me pareció que fue Pais Largo pelotazo para Parera La bajó bien para el tanque Silva Que bien que le hizo el tanque Silva Silva, Silva Se la sacaron justito de atrás Asaltante Lucio Pérez Para Bustamante Corta Jonathan Pais Rojo de Misiones Amaga, Cerdán, Cerdán otra vez Intentando para la corrida Allí del número 11 Cardoso Ganaba y salía jugando El fondo de Unión Jugó la personal La tiene Draghi Se mete contra Daria Tiro centro Va para Bulgarelli Enganchó, le pegó Saco casi en la línea A esa pelota Canabesio De la Pais Pelota para Fernández Espera Silva Atención Fernández, Fernández La hizo larga La hizo bien Fernández pasa atrás Y habrá córner Tiro de esquina Porque Pais La mandó al corp La peina Perillo Corre Capelino Capelino va Se cae Capelino Lo marcan a Capelino Sin falta Dice el árbitro Cajosa de Gurnel Hace que pierda la pelota Recupera con Echagua Echagua con Robles En el aire Intenta el cabezazo Para Rossi Que no es Bien llevado Entonces la recupera Pais Maury se lleva la pelota Maury parecía En fracción Para salir jugando Ya Jonathan Pais Levanta la cabeza Del capitano Y del bicho verde Con criterio Abre Buscando la salida Roque González Buen anticipo De Pais Balón Como lo de Fentivo Iba de Fero de vuelta A ver Aquí va Con la pelota Gifrey La marca Del duro Número 6 Pais Largo pelotazo Que se viene René Villalba Al centro Bueno La busca Que se le da El primer palo Y al suelo Para terminar sacando Esa pelota Pais Para sacarla al córner Linda pelota para Magno Que aparece por la izquierda Enganchó Se frenó Perfume de gol Mete el centro Gana bien Pais Ah Villalba Le hicieron bien Y va Villalba Se mete cruce En el centro Que vino De cabeza Para sacarla al córner Una vez más Aparece Canaves El capitano Desde el cuarto Tiene de espina Perdón Que le sacó Fue Pais Cabezazo de Mora Hacia adelante Intentaba El jugador Ibarra En el rebote Ganaba bien Pais De que detrás Para con Ricardo Villar Pelotazo por izquierda Gana En el fondo Jonathan Pais Juegan picada Para la posición De Robles Que entra por el costado Izquierdo La marca Es de Pais Y la termina Tirando afuera Venga otra vez El centro de Bruno Matías Romero Rebotaba En Jonathan Pais Ya sale Allí El cabezón Espera el tanque Silva Viene en el centro La termina Sacando como puede El número 6 Pais El chochi Largo pelotazo Buscando la Rossi Rossi Intenta Meterse Entre las caderas De Pais Que es como El doble más grande El que gana Es Silva Se viene Iván Arranca por el medio Tratando de ganar Pero puede Después pierde Mete Monge Que tampoco pudo Se viene Unión Que no se entrega Que no se da por Bueno La conexión de Tuni López Con el cordobés Ahí va Canavello La dejaba Para que salga Del fondo Levanta el centro Segundo palo Para Federico López La saca Jonathan Pais Dentro del área Chica Busca La última Valtore Justito El cierre Del defensor Medina El empate Adrián Toceto Cerato adelante Corre Bulgarelli Da media vuelta Pais Entrega corto Y va A la posición Va Capelino Por el centro Pelota arriba Saca Desde el fondo El fondo de Unión Suchales Con Pais Para Roque González González Va a meter el centro Bien Pais Allí Anticipándose Va a quedar Gallardo El pelotazo De Gallardo Para que corra El tanque Silva De cabeza La termina sacando Jonathan Pais 34 minutos Se come la suña El comentarista El balón que anda Por el aire Va sacando de cabeza Pais A su compañero Por eso pierde La pelota Gana en el fondo Pais Federico En los primeros instantes Siete minutos Sacando a Mauricio Pellini Bien largo Más allá del horizonte Para que gane Jonathan Pais Muy seguro El arquero Del colectivero En el envío Por arriba Gana Pais De cabeza A buscar Millán El centro Y el rechazo De Jonathan Pais Con Nicolás Va a enganchar Levanta el centro La saca Velo Y va Feri Levanta el centro La saca Jonathan Pais Y le va a ganar En condición de local Arriba la pelota Corre Draghi Y va Bulgarelli La pelota La mitad de la cancha Para Jonathan Pais Balón que le quedó Otra vez a Leonetti Mete centro Gol El saque Finalmente Allí la presión Unión Ganaba de cabeza Nuevamente Jonathan Pais Igualmente Se viene Esportivo Por derecha Levanta el centro Pérez La saca Pais Justo aquí Quiso combinar Otra vez Con Esteche El que gana La posición Es Pais Saca por el medio La tiene Federico Otra vez Par Pais Aquí se viene El 6 Ahí la tiene El hombre de E6 En la provincia De Buenos Aires Atrás para Pais Pais que encuentra Ahora Asociándose A despertarse 25 tenemos señores En el primer tiempo La peina Perillo Pero no aparece Núñez Por ese lado Va saliendo del fondo Pais Jugando por bajo Para que ya La tenga el número 5 Bayer Sale muy arriba Espere que usted me nota Todo lo que dijo Muy bien Va sacando la pelota Enseñante Vilo Para Lesman Aquí estaba tratando De conseguir la pelota El jugador Pero Sale el bicho verde Del fondo Pais Que la reventaba A la mitad Del terreno Allí busca Ahora Jonathan Benítez Sale El marcador central Pelotazo Capitán Pais Se muestra Se muestra por este lado Walter Busse La pelota va para él El exindependiente Buen pase de Busse Por izquierda Para Núñez Marca Jonathan Pais Tirando la pelota Afuera Sin Trenó en la semana Vale Habitado Se mete con Solaria Va vulgar Hay correr Hay tiro Tiro de esquina Ponce de León Quiere meter en el centro Pero no pudo La sacan hasta la mitad De la cancha Recuperan esa sola Pais Habitado No la saca nadie Balón para Robles Robles Que busca el resquicio En la rodilla De Pais Como sufre Como Se frena y engancha Toca por abajo Viene para Esteche Aparece Panchito Dentro del área Quiso meter el pase Encortada por abajo Buscando la presencia De Monge Terminó rebotando En el 6 En un año increíble La ocasión que se acaba De perder Cruzeo del Norte Para abrir el marcador Por suerte No fue bueno Sale Jonathan Pais Descargando para Daniel